...encontrar los comodines, intentar encontrar los comodines con ayuda de la música mágica. Por eso he traído la música mágica, la tengo aquí en la armónica. Fijaros bien, a ver si sale. Y el primer comodín ha venido ya, el primer comodín. Pero claro, por un comodín, oye, dice uno, pues no es mucho, pero hay dos comodines. Fijaros bien que yo no tengo en las manos ningún dato que me ayude a encontrar comodines, sino que es la música mágica, mirad. Oye, y el segundo comodín ha venido aquí. Pero hay además, además de dos comodines, en esta barata hay tres comodines. Y entonces, con la música mágica... Y el tercer comodín, oye, viene ahí que ya son tres comodines, eso ya no vale lo dejanse. Bueno, pero algunos de vosotros diréis, ¿y cómo es que vienen los comodines, vuelan y vuelven a la mano algunas veces? Bueno, pues es porque los comodines son obedientes. Y no solo son obedientes, sino que con ayuda de la música mágica... Dan dinero, oye, pagan dinero. Bueno, oye, sueltan ahí el dinero, el dinero, el dinero. Pero, claro, algunos de vosotros estaréis diciendo, bueno, ¿y cómo es que los comodines pagan dinero? ¿Qué se hace luego con el dinero que pagan los comodines? Pues nada más sencillo. Como los comodines han pagado dinero y se lo han pagado al mago, y el mago soy yo... Pues oye, si no te importa, me lo quedo yo. ¡Hombre, no te lo ibas a quedar tú, que tú ya te veías que querías quedarlo! ¿Que estabas pensando eso o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los tres comodines, ahí. Y ahora lo que voy a pedir es que voy a coger tres cartas. Fijaros bien, ¿eh? Una, dos, tres, no, seis. Seis cartas. ¿Por qué seis? Porque tengo tres comodines. Porque tengo tres comodines. Recordad que tengo aquí en el bolsillo las moneditas que han pagado los comodines y seis cartas. Y voy a colocar dos cartas, estas dos, por ejemplo, encima de este comodín. Hay una mosca que siempre viene que me ayuda al juego, ¿no? Hay luego otras dos cartas y aquí otras dos cartas. Quiero que se vea bien clarito que este comodín está muy delante, aquí delante, y que las dos cartas están detrás. Y ahora fijaros bien, no ponemos más que así. Y atención, porque los comodines vuelan. Primer comodín. Y el comodín, creo yo, se ha tenido que ir de aquí. Pero, pero, alguno puede decir, claro, se ha ido de aquí, pero la ha cambiado por una de las otras dos cartas. Ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Y ahora el segundo comodín también vuela, mira. Y el tercer comodín, pues el tercer comodín, con ayuda de la música mágica, mira. Y los dos comodines, que estaban originalmente aquí, se han ido de ahí. Pero, hay cartas que a mí me gustan más, como los comodines, que los comodines, por ejemplo, la dama de corazones es mi preferida, ¿no? Pero lo que iba a decir es que recorrer que hace un momentito los comodines han pagado estas moneditas que están aquí. Y, ¿por qué pagan? Porque siempre que trabajan, pagan. Es estupendo. Yo hago así y digo. ¡Y las más monedas! ¡Oye, porque Dios! ¡Pagan, pagan, pagan, pagan! Ahora, voy a pedir que no me paguen solo a mí, sino que alguien me ayude, por ejemplo, a quien no te importa ayudarme, quiere venir un momentito y sentarte aquí. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Lucía, Lucía, mira. Lo que vamos a hacer, Lucía, es lo siguiente. Yo te voy a entregar una moneda de recuerdo, pero te la tienes que ganar a lo largo de la actuación. Nada más que ayudándome no te importa, ¿verdad? Entonces la vamos a guardar en esto, ¿cómo le llamáis a esto? Un monedero. ¿Quieres echarla adentro, Lucía? Échala ahí dentro, cierra el monedero, clic, clic, y déjalo ahí hasta el final. Te molesta también la misma mosca, ¿no? Tenemos varias, pero hoy hemos traído solo esta, que es una de las mejores moscas. Bien, y ahora fíjate bien, si ponemos los comodines aquí, yo en la baraja no tengo, Lucía, dinos, más comodines, pero tengo guardados. Esta es la carta que más me gusta, la dame cosa. No sé por qué lo digo, pero lo digo siempre, ¿entendés? Pero en cambio, tengo yo otros comodines que los llevo aquí. Aquí está, mira. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Si tengo en total cinco y tres que tenía, hacen... Dilo alto para que... ¡Ocho! ¡Ocho! Oye, no es difícil, pero ella lo ha tenido que pensar un rato. Perdóname, Lucía, era un auro. Era un auro. Por cierto, ¿quieren mirar a ver si la moneda está todavía ahí? ¿Y hay quien dice, ya se la ha llevado a otro sitio aquí? No, no, ¿está ahí? Está ahí. Pues déjalo ahí, porque es para ver si te la habías llevado. Yo es que es duda. Fijaros bien, si antes los comodines han dado una moneda, ahora sí se reúnen todos los comodines, los ocho comodines. Se hace así con ellos. Mira, se hace así. ¿Quieres tú misma ver lo que hay debajo? Otra moneda, pero esta es dorada porque los comodines ahora pagan monedas doradas. Pero, pero, esto es muy importante. Esta moneda, si quieres, la vamos a dejar aquí de momento. La vamos a dejar ahí de momento, ¿eh? Si quieres, voy a echarte las cartas. Tú sabes eso del tarot y de adivinar el futuro. Te gustaría saber lo que te va a pasar estos próximos 150 años. No sé si a ti alguna vez te han echado las cartas o no. ¿Quieres que te las eche? Sí. Ahí va. Es una tontería. Yo voy a echar los comodines, no tiene gracia. No. Lo que sí voy a hacer ahora es colocarlas aquí en una posición especial, mostrándolas de dos en dos, para que luego nos digan cuál va a ser tu futuro del año próximo. Solo del año próximo, de los 12 meses próximos. Los comodines, claro, los he cogido de distintas barajas, entonces hay unos más sucios, otros más... Pero, en fin, lo importante es que por detrás los comodines son de dorso... ¿Cómo le llamas a este dorso? Rojo, rojo, ¿no? Rojo, es que no has dicho nada y yo qué raro. Bueno, entonces mira, voy a coger un comodín. Este es el comodín que te va a hablar del amor. Este del amor. Y este también del amor. Lo llevas bien porque han salido dos comodines muy guapos, o sea que muy limpios, o sea que lo llevas muy bien. Estos otros dos comodines te van a hablar de la salud. Este, como está un poquito más sucio porque es de otra baja, pues este de la salud quiere decir que vas a tener algún resfriadillo o alguna cosa. Este segundo comodín de esta pareja de la salud quiere decir que vas a tener un año, a lo largo del año, que vas a crecer, que te vas a poner aún más guapa. ¿Te ha gustado el piropiño? ¿Y cuántos comodines nos quedan de estos de aquí? No, no, había cuatro, ocho, había ocho, quedan cuatro, cuatro, muy bien. Entonces este de aquí significa el trabajo, el trabajo o los estudios. ¿Tú qué haces, estudias? Estudias. Pues este entonces es el trabajo y este los estudios. Este, como ves, es uno de los mejores comodines del mundo porque te va a dar unas notas extraordinarias, matrícula de honor incluso en las que no te presentes, que ya es de ti. Y nos quedan dos comodines que no son para nada más que para suerte en general. Entonces este sería uno de las suertes y este otro de las suertes. Y atención, porque si la suerte te va a venir, los comodines tienen que de alguna manera hablarnos. Y hablarnos diciéndonos algo. Y no diciendo algo por sonido, sino ellos volviéndose de alguna manera otras cartas. Y todos los comodines, todos los comodines, se transforman, se transforman en ases y reyes, que son las mejores cartas que hay en la baraja, quiere decir que van a tener una suerte impresionante. Pero lo que no estamos muy seguros era en lo del dinero, cómo te iba a ir. Entonces se hace así con los comodines. Ahora son ases y reyes, se hace. Oye, y pagan dinerito. Eso quiere decir, ¡por cierto! ¿Quieren mirar si todavía está la moneda ahí? ¿Está o no? Han dicho algunos, ya no está.